Hola, buenas, ya estamos aquí de vuelta, ahora ya con el evento, un evento que la verdad es que me interesa bastante, que es el de las Crew Battle, aquí en el manga fest de 2022, y vamos a ir ya presentando a los, y ya vamos a ir presentando a los jugadores que van a participar en este evento. Se viene. Ahí está, que este se escucha mejor. Llega bien, ¿no? Sí, llega bien, llega bien, llega bien. Bueno chicos, antes de empezar el evento de Teams, vamos a tener una Crew Battle especial, como en cada evento solemos hacer, como hacemos en mangafé, en cada vez, tenemos una Crew Battle especial. En esta ocasión, el evento especial es de jugadores que ya estaban antes de la pandemia, de esta pandemia que nos hizo pues jugar online y esas cositas, y algunos se fueron, otros se marcharon, y otros sobrevivieron, y al mismo tiempo surgieron nuevos jugadores, como son los jugadores de post-pandemia, que también han surgido bastante fuertes, y algunos que otros están dando bastante guerra. Así que dicho esto, vamos a comenzar a presentar, lo primero, los jugadores, los más veteranos, los más viejas escuelas, van pasando por favor, van pasando un aplauso para Manolo. Ya está por aquí Manolito. Uy, ir poniendo por aquí, vete poniendo por aquí, por la cámara. Vale, pasa por aquí también Alma, un aplauso. Va a venir por aquí también The Cross, un aplauso de The Cross. Como invitado especial, que lo tenemos aquí, es un placer tenerle de nuevo en la comunidad, que llevaba mucho tiempo sin verles, y se le echa mucho de menos. Un aplauso muy fuerte, por favor, un aplauso muy fuerte, Manolito. Vete por aquí, tío, con nosotros. Y también, por último, en este equipo, un aplauso para FEN, que también está con nosotros, que quedó ahí el cuarto, que también se lo merece. Pues, estos cinco, vení por aquí en cámara, un poquito de fotos, un poquito de fotos de equipo, un poquito de fotos de equipo. Estos son los cinco. Aquí Manolo, que no te ve, que no sale, Manolo, que no sale. Te está viendo la tele. Vale, ahí está. Estos son los cinco miembros que tenemos en el equipo de prepandemia, los que más años, digamos, llevan con nosotros en la comunidad. Así que, chicos, os toca elegir quién empieza, una cosa rápida. Y vamos presentando mientras, iros por ahí, ¿vale? Aquí os laito. Y ahora voy presentando al resto. Y por el otro lado, jugadores de pospandemia, jugadores que se han curtido en online. Y cuando han vuelto los presenciales, han empezado a sonar fuerte. Lo primero, un aplauso para nuestro jugador especial invitado americano, que se lo merece. Un aplauso para Haggis. Haggis está por aquí. Otro aplauso para el cocodrilo, que se lo merece. Para el Kisu. El Kisu. Otro aplauso merecido para el Sonic cordobés, para Jikan. Por otro lado, tenemos a un otro jugador de revelaciones últimamente. Al jugador de MetaNike, el ple... Y por último, el Chotoplayer, el fanboy de Andrés FN. Un aplauso para el Mamme. Pues estos son los cinco guerreros. Sale por aquí Helio por pantalla. Echate un pollo por ahí, que salga por ahí. Ahí está. Estos son los cinco jugadores que van a tener la crew por el equipo de pospandemia. Así que elegid uno que empiece y empezamos ya. Uy, perdona. Bueno, pues eso es todo. Vamos con los caster y empezamos ya. Bueno, es el caster. Vamos a esperar un poquito ahora. Bueno, vamos. ¡Oye! ¿Quién es? ¿Cómo he venido de...? ¿Quién sos vos? ¿Cómo he venido de...? Era un enviado especial. ¿Sabes? Como esto de las noticias que nos envían a los países extranjeros y eso. Pues igual. Pero hoy viene muy rápido. Él viene muy rápido. Bueno, pues se van a decidir. Espero que pronto, por favor. Ahora, ahora. Déjalos. Están decidiendo. No os lo penséis mucho, rápido. ¿Cómo que no? ¿Qué prisa hay? No está la vida en juego. Tranquilo. Decididme uno ya. Vale. Para el lado azul. Ir a el lado azul. Los de pospandemia para el lado azul. Para ese lado. Pospandemia a el lado azul. Los de pospandemia para el lado azul. Buena presentación. Y el lado veterano. Los... Los veteranos. Veterano. Uno. Que lleváis más tiempo pensando. Venga, uno. ¿Quién viene? Venga, va. Fenn. Pues ya está. Ya lo tienes decidido. Listo. Pues pilla el sitio. Pues va a ser Fenn contra Jikan en la primera. Fenn contra Jikan. Ah, hay un poquito de tono ahí. Porque ya sabían que iba Jikan y han dicho... ¿Quién contra Jikan? ¿Quién contra Jikan? Hay los veteranos tirando de perro viejo. Sí, sí, sí. Sabiéndose los trucos, ¿eh? Sabiéndose los trucos. Igualmente, normal. Fenn es una bestia parda. Normal que quieran... O sea, quieran a alguien con... O sea, con bastante codaje. Como es Jikan. Así que vamos a ver ese Sonic en un principio puede ser contra, yo que sé, Wolf, seguramente. Sí. Vamos a ver, ¿eh? Ambos vienen fuerte. Fenn viene de quedar cuarto en el torneo de ayer de MangaFest. De Singles. Jikan, que está pegando un subidón muy fuerte, ¿eh? Tiene unos cuantos upsets. Lleva unos cuantos meses. Bastante bien. Así que... Vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal lo hacen porque yo tengo muchas ganas de... De ver lo que pueden hacer. Y de ver quién se lleva esto, ¿eh? Porque están ahí equilibrados los equipos bastante. Tenemos por ahí a muchos clásicos, ¿no? Tenemos ahí a Alma, también a Tibu, que tengo muchas ganas de volver a verlo. Y luego, por aquí tenemos al Tonic, que es un bicho. Sí, literalmente. A ver cuánto se lleva por delante con el Coco. A ver, a ver. O sea... Podemos ir comentando mientras las reglas, ¿no? Un poquito para que no sepa aquí el público. ¿Qué es esto? Claro, que es una crew battle. Son equipos de cinco contra cinco, pero solo juegan de uno en uno. Y van jugando por relevos. Cuando uno le gana al otro, se queda con las mismas vidas. Y el segundo jugador del equipo derrotado entra a jugar. Entonces se van relevando conforme van cayendo. Y gana el equipo que logre batir a los cinco jugadores del equipo como tal. ¿Vale? Maravillosa explicación por el mando. Yo creo que ya están cuando eso. Ya podemos ponerlo en pantalla. Volumen. Sí, sí, sí. Ahora sí los... Sí, sí, ya podía empezar, ya podía empezar. En principio Sonic contra Wolf. Fengan contra Gikan. Se han puesto al revés, pero bueno. Gikan representando a los de post-pandemia. Y Fengan representando a la pre-pandemia. Empiezan tanteándose un poquito. Empieza poco a poco sumando porcentaje. Fengan con ese Wolf. Le consigue agarrar. Se consigue salir de la presión del Tekea para dentro del escenario. Por ahora Gikan que todavía no ha conseguido ni siquiera tocar a Fengan cuando ya se le ha quitado un stomp. Fengan con ese down smash que le quita el primer stomp a Fengan. Ahora, bueno, Gikan que va muy profundo. Se consigue recuperar sin ningún tipo de problema. Ahora mismo Fengan que solo ha comido 8% de daño. Y Gikan que sigue comiendo muchísimo daño. Casi le intenta leer con ese gol para adentro. No lo consigue. Fengan que le sigue gustando. Le sigue estando todo el gato en su cara. Solo hace... Vamos a ver. Se consigue quitar a Fengan de encima con ese peñetazo. Carga un poco el spin dash. No consigue combiar más allá de ello. Le da con el homing attack. Le combia a Baker. Y no llega con el side B. Se le consigue quitar a Gikan. Bueno, la primera stock a Fengan. Veamos por ahora Gikan que está a mucho porcentaje. Fengan puede matarlo con prácticamente cualquier interacción. Algún smash, algún F-teal. Pero por ahora Fengan muy respetuoso. No está intentando ir por nada Gris. Le cuela el forward tilt. No es suficiente para matarlo. Muy bien ahí Gikan. Si jugando muy paciente en el borde se consigue recuperar. Vuelve al center stage. Y ahora mismo Fengan con mucho porcentaje. Y Fengan que siga aguantando ahí poco a poco. Gikan que le va sumando porcentaje a ese stock para hacer esto lo más bien que pueda. Bueno, pues vamos a ver. ¿No quién se puede llevar esto? De momento Fengan, aún es más. Se va a llevar una stock más. Va por el equipo de la prepandemia por delante. Llevándose ahora a solo una stock de llevarse al primer oponente del equipo contrario. Vamos a ver quién se lo acaba llevando. De momento se intenta entantear. Intenta Gikan volver. Tiene que volver con ese api. Fen intentando hacer el extra bastante bien. Buscándole ahora. Cuidadito del F-más. Ahí a Bocajarro. Sin piedad. Al jugador. Sevillano de Wolf. Y vamos a ver quién se puede llevar esto. De momento Gikan que intenta buscarle la segunda stock. Tiene que rascarle. Importantísimo esto, ¿eh? Porque tiene que rascarle la stock. Porque si no le rascarle la stock, empezaría la siguiente partida a cero. Puede rascarle. Oh, tenía salto. Tenía salto todavía. No va a ser suficiente. A ver si puede quitarse cuanto antes. Carga el smash. Va a buscar el two-frame. No lo va a conseguir. Y ahora buscar el backer. Va a intentar buscarlo. Cuidadito del Gikan. Pero que es bueno. Se pone una stock a uno para ambos jugadores. La partida que está completamente empatada ahora entre ambos jugadores. Y vamos a ver quién acaba poniendo la primera de los dos. Últimamente lo más importante ahora es quién se lleva el back top. No solo porque gana. Porque además el otro se queda todavía con un stop para dar y para pelear contra el siguiente. Así que es muy importante. Ahora mismo Gikan con mucho por detalle. Y se lo va a buscar el backer. Pues backer de Fenn para llevarse la partida. Se pone por delante el equipo de prepandemia. Y mucho ojito porque de momento parten con ventaja. Trece vidas a doce. Sí. Ahora mismo tiene... Vamos a ver la que petición. Un segundito. Vemos ahí. Estaba a punto de intentar igualar la partida Gikan. Lo intentaba. Pero ahí le colaba a Fenn. Y se esperaba muy bien para colarle el backer. Se llevaba a primer stop. Ahora Fenn Gass tiene todavía esa última vida que le queda para seguir defendiendo a su equipo. Ahora Fenn Gass va a poder pegarse contra el siguiente del equipo contrario. Y cuando le consigue quitar esa última vida podrá pasar al siguiente integrante del equipo. Así que ahora están decidiendo los equipos que el jugador van a sacar contra Fenn Gass en su última vida. Para intentar quitárselo rápidamente y que no haga demasiados estragos. Es importante. Fenn Gass que tiene que mantener a ese Wolf. No lo puede cambiar. Ha decidido que iba a jugar con él y se tiene que quedar con él. Esto es una crew battle. No es una partida normal. Por lo tanto solo le queda una vida de Wolf. Se tiene que quitar las dos. Cuando salga del escenario las dos extras que tiene. Y veamos con qué le sale el equipo de pospandemia a Fenn Gass. Le sale en un principio con el más mejor. Fenn Gass contra el más mejor. Fenn Gass con una única vida. Con esa única vida de Wolf que se va a pegar contra el más mejor. Veamos hacia dónde van. ¿Hacia qué escenario van? Estadio Pokémon 2. Estadio neutral. Veamos a qué elige el más mejor. Fenn Gass se tiene que quedar con ese Wolf. Por obligación. Bueno, pues entra ahora el más mejor parte de los jugadores pospandemia. Que ese jugador, ese flyer, de ese shot-off player. Que no vamos a decir, no nos sorprende. No nos va a ir Full Ken, ¿eh? Va a Full Ken. Igual puede sacar un joker por ahí. No, no. Full Ken. Va en Z. Va a Full Tryhard, ¿eh? Va a Full Tryhard, va con el main. Ken Morao. Contra la única vida de Fenn Gass. Ahora se va a suicidar dos veces. No os asustéis. Esto es porque las vidas que le han quitado antes se las tiene que quitar ahora. Solo le queda una vida. Y tiene que intentar de alguna manera sobrevivir contra el Mame. Sobrevivir contra el Mame. Vale, efectivamente, ahora se ha acabado una vida. Tres, dos, uno. Bueno, empiezan antes que yo. Empiezan antes porque son así. Por supuesto. Son así. Ha empezado otra vez el prepandemia. El perro viejo, el listo. Es el que empieza antes, con ventaja. Pero bueno, momento, el Mame que quiere hacerse el perf, ¿eh? Quiere hacerse el perf de momento. Ojo, ojo, que puede ser. ¿Cero tu dead? ¿Cero tu dead? Puede ser. ¿Se puede venir? ¿Cero tu dead? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Que le ha poseído Andresito. ¡Le ha poseído Andresito! ¡Shot! Vamos a ver si puede volver Fenn. Y vamos a ver si puede recuperar un poquito el pulso, ¿no? Porque está ahora mismo en una situación de desventaja. En la que le ha contado. ¡Uy! ¡Uy! ¡No lo has tirado! ¡No lo ha tomado! Árbitro. Árbitro, que ha sido eso. Pide elevar. Pide elevar. Comprado, comprado. Qué mal todo. Está comprado el árbitro. Está en la última Fenn, ¿eh? Está en la última Fenn. Sí, sí, sí. Tiene que buscarlo. Ay, ay, ay. Está intentando leer la caída, ¿eh? Vamos a ver por dónde puede entrar Fenn. Está Fenn diciendo por dónde entro, por la izquierda, por la derecha, por dónde me meto. Cuidado, claro, sí que sí. Se va a llevar. Y esto es partida para los jugadores de pospandemia. Que se van a poner 12 a 12. Un jugador de cada equipo eliminado. Y ahora que va a entrar, pues, el segundo, ¿no? Por parte de los prepandemia, de los veteranitos. Ahí vemos la competición. Estaba ahí ya Fenn aguantando esa última vida que le quedaba de la anterior partida, como buenamente podía, con quitarle una sola vida al Magme ya era más que suficiente, pero no era muy complicado. El Magme sabe jugar muy bien, Ken. Y ahí aguantaba para hacer esto más igual. Y ahora parece que va a salir The Croc. The Croc, ojo, ¿eh? Duelo de casters. Duelo de casters. Duelo de casters, ¿eh? Esto es bueno. Esto es bueno. Sí, sí, sí. Además, a ver lo que nos va a sacar, porque tenemos un Ken, que ya va Ken seguro, porque al ganar esta partida, aunque tenga tres stocks, tiene que seguir con Ken jugando. Ya una vez que escoges el personaje, ya no te lo puedes cambiar. Son tres vidas con ese personaje, las aguantas como puedas. Y ahora The Croc es el que tiene que elegir cuál, qué personaje va a jugar. Pero hablamos de que es main Kazuya Mishima. Así que se puede venir Ken Kazuya, ¿eh? Puede ser un combate de Shoto, puede ser, puede ser. ¿Qué? Pero todavía no se sabe, puede ser cualquier cosa. Aquí están reclamando que juegue a su main de prepandemia, que era Karrul. Pero claro, se ha vendido al lado oscuro, se ha vendido al segundo pack de Dressage. Representan, representan post-pandemia. Y se ha vendido a Kazuya Mishima. Representan prepandemia, pero juegan las cosas que han jugado. Mira la risa maligna, ¿eh? La risa maligna del crowd. Esa mirada, esa maldita mirada. Me trabuca el nombre. Que te lo has creído, amigo. Cómo baitea, cómo baitea el croc. Qué cabrón, ¿eh? Se llama cocodrilo, pero usa un señor mazado. Si habla que desde que ha empezado a jugar a Kazuya, ha empezado a subir como la espuma, ¿eh? El condenado. ¿Por qué será? Le ha dado poderes. Le ha dado poderes mágicos. Le ha dado poderes, le ha dado poderes. Kazuya Mishima contra Ken. No es que sea mejor persona que el cocodrilo, no, no. En absoluto, en absoluto. En absoluto. No es por eso. Ojo, pues tenemos duelo de fighting. Completamente con tres stops cada uno. 12 a 12 para ambos jugadores. Y bueno, vamos a ver quién se va a llevar en esta partida. Quién se lo va a acabar llevando por delante de este duelo entre ambos jugadores. Y sí, a ver, por ahora va muy, muy agresivo de croc. Entrando, perdón, el mazme que entra con ese que no para de meterle presión a de croc. Que ya tiene la pasiva del ala. Y ahora mismo lo, madre mía, se lo lleva con el soyur que en primera vida de The Croc que sale del escenario. Ahora mismo tiene que, cuidado porque ahora mismo el mazme está mucho más, está al 84%. Puede conseguir matar con cualquier, madre mía, te iba a decir que puede conseguir matar. Ojo, porque está ahora mismo on fire completamente el mazme que está sacándole bastantes stocks ahora y que puede llevarse. Y está intentando el 3 a 0. Y que de momento sigue sumando. Cuidado, porque tiene Kazuya, tiene la bomba. Tiene ahí el especial que prácticamente le regala una stock por la cara bonita. Y lo tengo, quiero. Se va a llevar la stock. Una de gratis. Un día más en la vida de Kazuya Mishima. En el escazuya te dan stock gratis por tener una pasiva que hace que ganes cuando vayas perdiendo. Lucario está llorando. Efectivamente, Lucario, ¿quién sos? Exacto. ¿Quién es eso? Mi nuevo amigo, ahora es Kazuya Mishima. Vamos a ver si le puede nazcar. Uf, le intentaba buscar ahora. ¡Oh, qué bonito esa conversión! ¡Qué bonita aquí! Le acaba de remontar. Iba a 3x2, prácticamente una. Y le acaba de remontar de tres golpecitos, ¿eh? Cuidado ese grab. Kazuya Mishima, señores. Kazuya Mishima haciendo cosas. Haciendo magia, cuidado, que eso podía. Uy, está muy raro este personaje de prepandemia, ¿eh? Cuidado, esto ya está. Hablando de injusticias, hablando de injusticias, se pone ahora el mame por delante. Una stock a dos. Se va a poner por delante ahora el jugador de pospandemia. Cuidado, porque la acaba de dejar con un 52% bien rico. Va a intentar dar a Krok. Le queda Krok mínimo. Buscar esa stock, ¿eh? Es importantísimo buscar esa stock. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué te está buscando! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Ahí estamos. Se lo va a llevar finalmente, Krok. Diez stock para cada uno. Cuidado, ¿sabes, no? Cuidado, porque ahora mismo de Krok irá perdiendo, pero este es Kazuya Mishima. Puede que montarte la partida de un solo combo si te lo mete bien. Pero ese es el que en desmasme que se lo lleva. No, todavía no se lo va a llevar, madre mía. Vale, vale, acaba de hacer. Aguanta. Buena día y ahora por parte de Krok vamos a ver si no van a liberarse. Cuidadito, ¿eh? Porque tiene el especial. Tiene siendo Kazuya, ¿eh? ¡Oh, lo va a perder! ¡Oh, no! Lo va a perder. Tenía una oportunidad de oro para llevárselo. Cuidadito, cuidado, 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 ¡se lo ha llevado! No, 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 vuelve, vuelve. ¡Oh! No tiene, no tiene salto, eh, no tiene salto, no tiene salto, tiene que volver. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, ay, ay, loquísimo! ¡Está loquísimo! ¡Oh! Victoria de The Krok, que remonta el set. Kazuya Mishima wins. Madre mía, lo que acabamos de ver. Nada que decir, ha sido… Madre mía, de mi vida. Oye, qué bien lo ha hecho Krok, ¿eh? Sí, 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 sí. Qué bien lo ha hecho Krok, virgencita. ¡Pum! Cómo había ido a buscar, ¿eh? Cómo sabía que tenía que buscarle el extra completamente. Y qué bien lo hacía. Qué astuto estaba el jugador de Kazuya. El castigo para el caster, ¿cuál va a ser? Sustituirme. Así que el más me. Vente. Ahora, por haber perdido, le toca castear al más me, al que acabáis de ver, perdiendo con ese Ken, que ha jugado tan bien, no lo vamos a negar. Nada de Jones, por favor. Ajá. Vale. Eso. Eso pensaba yo. Un poquito de… No, no, sí. Un poquito de… ¿Sí? Kazuya Mishima. Un poquito de… He pagado 6 euros por jugar a este juego, por lo cual tengo que ganar con mecánica injusta. Cállate, que estaba jugando Ken. A ver, Ken… Sí. No está tan roto como Kazuya. Ajá, ajá. Sí. Vale. Eso es así. Vale, vale. Pero, ¿qué hemos dicho? ¿Kazuya está roto? ¿Kenn O'Jones? A ver, eso no es una Jones, eso es una verdad como una casa. Vale, vale. Pero ¿Kenn O'Jones? De hecho, es una verdad como una coma de un pino y más ahora que estamos casi en Navidad. De hecho, está en Navidad. Feliz Navidad. ¿Feliz Navidad? Todos sabemos que Navidad empieza cuando Halloween acaba. Feliz Navidad, chavales. En cualquier caso, Krok, este Rambam que se acaba de colar en el torneo, nadie lo conoce. Para nada acaba de jugar ahora mismo. Krok contra el Tonif. Krok con su última vida. Sí. Que por poco se la saca. Ahí está, ahí está. Su última vida. Espero que tampoco tenga mucha mala, ¿verdad? Sí, bueno, que aquí no hay… Que aquí no hay bias. En cualquier caso, creo que sí. Tonif, que estamos viendo aquí como está esperando a que se muera el mismísima, a que se tire por el volcán, como hace en el mismo juego. Y todavía no os peguéis, todavía no os peguéis a la de una. A la de dos. Y a la de tres. Venga, ya, ya puede pegar. A pegarse, a pegarse. A no tener respeto el uno por el otro. Venga. Bueno, pues, Karrul, Katsuya de Krok. Krok, que poco se habla que su main prepandemia era Karrul. Está aquí haciendo un poco de cositas feas, ¿no? Como que no debería jugar ese Katsuya. No, Jones. Como que no debería jugar ese Katsuya porque Katsuya lo ha empezado a jugar ahora y no antes. No, Jones. En cualquier caso, 70% que tiene ahora mismo el cocodrilo. Que le acaba de subir a los 94 con ese tremendo panzazo. Panzazo de calidad de mi gato, la verdad. ¡Ojo, ojo! ¡Cuidado, que le puedo dar! ¡Uy, uy, uy! Está ya Krok a punto de morirse, pero recordemos que Katsuya acaba de conseguir el race track, que no es poco, ¿eh? Ya, ya, puntito de caramelo todavía, ¿no? ¡O sí, porque ha hecho la DI de mi abuela! Krok, a tu casa, equipo post-pandemia, que se iguala con el prepandemia. Exacto. Nueve stocks a nueve stocks, ¿eh? Está difícil, está difícil. Está muy igualado ahora mismo, todo igualado. 9-9. Veamos quién sale ahora para el equipo de prepandemia. Sale Alma. Pedazo de jugadora contra de Krok. La verdad es que tengo un poco de miedo con ese nueve. Podemos decir ocho más uno. Qué decimos nueve, me acuerdo de los nueve de Iván. Ah. Tengo un poco ese trauma. No, ten miedo, nueve. Tienes nueve vidas. Nueve, nueve, nueve. Ah. Ah. En cualquier caso, no hay respeto. Sale Krok, entra Alma. Alma, que entiendo que jugará NES, que asume en prepandemia. Puede ser, puede que lo respete, puede que no. Igualmente, maravillosa camiseta de Jigglypuff que lleva Alma puesta. Ahí se ve. Poco se habla de la fachita que llevan los jugadores, De ese estilazo, de esa... No, se podría hablar. ¿Cómo? Iba a decir, da igual. Bueno, vemos otra vez el primer plano de la camiseta de Jigglypuff. Ahora mismo, si miráis la cámara de jugadores de la izquierda, nos podéis ver a nosotros desde un universo paralelo, lo cual es bastante cómico. Eso que veis aquí, no, eso no es verdad, eso no existe. No, no, no. Bueno, ahora se saca a Falco. Oye. Se pasa lo de la prepandemia. Aquí, aquí lo de Mena, aquí, ya, me tira o qué. No, esto es, son equipos con nombres, no que presentan lo que tienen que presentar, no importa. En cualquier caso, estos dos jugadores que van a empezar ya los dos con sus tres stocks desde el principio. Falco contra Kinky Rool en Pokémon Stadium 2. Parece esto un combate de Pokémon, la verdad. Espero que al menos este combate no esté tan roto como los juegos que acaban de salir hace poco, la verdad. No vamos a hablar de eso, vamos a hablar de más, por ejemplo, de cómo por ahora Alma está destrozando al Tony y le está metiendo muchísimo porcentaje. Un match muy difícil para Kinky Rool, está gordo y al final le puede cambiar como buenamente, como quiera prácticamente. Veamos, ahora mismo, el Tony que se sale de esa presión un poco con ese aptil, le que deja la bola con ese que refleja Tony Frame 1 le debo... ¡Oh, no! Y ahí por parte de Alma con la que consigue salirse de ese posible Spike, pero finalmente que se va a salvar 80-95, se iguala un poco la partida. El cocodrilo aquí que intenta volver al escenario y estar al con a punto de acabar con su vida. Cuidado, porque ese panzazo digno de K-Rool, de ese cocodrilo que tanto odiamos o queremos, le ha acabado con la vida del pájaro. Al cocodrilo lo queremos todos, da igual lo que... No es un personaje como... no es un personaje que juega de todo el mundo, es un personaje gracioso, es un cocodrilo gordo. A ver, sí, pero que últimamente yo no sé cuántos han salido de la alcantarilla del baño porque en Sevilla se nos han colado de repente como unos 3-4, también te digo. ¡Oh, cuidado! Bueno, se lleva la primera stop de Krog ahí, Alma se lo lleva con el outmash. Porcentaje nice, se podría decir, ¿no? Un poco guiñito, un poquito wink, wink. Le acaba de meter 50, 60 de una string de... Madre mía, la ha metido una cinemática, la ha metido 60 cross contra el borde, tiene que salir de ahí de alguna manera. Sí, Karrul tiene sus cosas, tiene sus pantazos, tiene esos guantazos que le acaban de mandar al halcón a que le piten los oídos. 74%, 134. El cocodrilo, que como tú también has comentado, tienes que tener mucho cuidado porque en cualquier momento se mete en el cine con esos combodinos de película y 100% que va a tener ya tremendo detrás de anime, la verdad. Sí, 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 o sea, ha sido... ¿Dranero de Dragon Ball? La cosa es que King Karrul pesa bastante más que el pollo por eso ha sobrevivido, está todavía a 138, Alma que se lo podría llevar ahora mismo con cualquier cosa y estarían even en stock, veamos si se lo consigue llevar de alguna manera o si simplemente sigue metiendo más porcentaje, eso se lo va a llevar. Ese confin de Alma ahí vemos como ahora se acaba esa town, muy buena por parte de Alma, muy buena por la jugadora sevillana que ya pone un poco en igualdad en esta partida, en esta crew battle, siete stocks que quedan en el marcador de ambos y poco a poco que nos vamos a quedar sin integrantes de esta crew battle, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo van todos igualados, esto sigue siendo un 7-7, ahora mismo cualquiera, el primero que muere a los dos se lleva esta... se lleva esta partida los... lo que está diciendo Armando, por favor, los Yosa, ¿alguien? ¿los Yosa? ¿los Yosa? ¿alguien se llama? ¿los Yosa? En cualquier caso, 91 que lleva a caer el cocodrilo que nos acabamos de distraer un poco, 57 que tiene el halcón, mucho cuidado, porque esto puede ser ya un poco muerte para Tony, esos combos de película, 118, tiene que volver al borde, lo tiene complicado, el párrafo de Sato, el cariés, ese taladro, ese pico taladro de Pokémon, ya que estamos en el escenario de PS2, cuidado, cuidado, que acaba ya con el cocodrilo. Pues sí, ahora todavía le queda una vida a Alma para defender este equipo pre-pandemia, pero el Tony, que ya pierde todas sus vidas y se tiene que ir a ver con qué sustituye el equipo post-pandemia al Tony. Muchas gracias porque ha dicho a ver con qué sustituye, pero qué sustituye, parecía que dices queso, quesito de Tony. ¿Quesito? El queso, el queso, de cheese. Bueno, en cualquier caso, a ver quién viene ahora a sustituir al Tony, ya que la corona se le ha caído al cocodrilo. Ya sabemos que el cocodrilo tiene bastantes problemas para volver a coger ese codón una vez que se le cae. Es que tú sabes. Y por ahora queda Haggis y Elplay. Efectivamente, dos jugadores bastante nuevos, por así decirlo. Así que, o sea, todo el equipo de post-pandemia es bastante nuevo, pero dos jugadores especialmente nuevos salen a jugar Elplay. Elplay. Elplay, jugador de Meta Knight y Bowser Jr. Lo llevamos por igual, la verdad a mí a veces me saca Meta Knight, a veces me saca Bowser Jr., últimamente me sacaba Bowser Jr., pero también veo que a los demás le hace un muy bueno resuelto con Meta Knight, esos 0 to death que le ha metido incluso a Costa, llevándose algunas veces esas partidas y nada, a ver con qué nos sorprende Elplay, si con su Meta Knight o su Cousy. Bueno, ahora se va a sorprender porque no tiene el nombre puesto, se tiene que poner los controles un segundito. Tremenda sorpresa, vamos tarde y ahora nos retosamos aún más. Le han bocado el nombre al pobre chaval, la verdad es que eso es bastante duro, pero bueno, pasa nada, se pone en un segundito, tiene que bocar los nombres, está la consola petada de nombres por Cádiz, se va al pozo. Cádiz, ¿eso qué es? Cádiz en las costas sevillanas, ¿no? En la playa de Sevilla, dice. No, Cádiz así es como se llama la costa de Sevilla, ¿no? Cádiz en Narnia. Cádiz en la costa de Sevilla, ¿no? Cádiz no existe. ¿Y Jaén? Sí. ¿Y Murcia? Sí. Pero Cádiz no. Cádiz es mágico, Cádiz es Narnia, Cádiz no existe. Va, va, no, pasa a ver. Te tienes que meter en un armario mágico para entrar a Cádiz. ¿Poco se habla de qué fondo de la cámara del play? ¿Podemos ir a ver, podemos ver a Michael? Sí, podemos ver un mini pixel de Michael, la verdad está ahí dándolo todo en el fondo. Michael intimidando porque saldrá probablemente en Teams más tarde en este mundo. Recordad, chavales, los que estéis aquí viendo esto, que luego más tarde tenéis el torneo de Teams que vamos a tener. Ya están cegadas las inscripciones, ya están todas cegadas, pero después de este torneo de prepandemia versus postpandemia vamos a tener el torneo de Teams de dos versus dos. Así que estad atentos, estás aquí y nada. También, si os gusta lo que estamos haciendo, si os gusta esto que estamos montando aquí, si os caemos bien, dadle un like, no, dadle un like, no, pero metedos en la comunidad de Sevilla si os mola, que tenemos mucha gente así guay, tenemos un grupo de WhatsApp y si os queréis meter le podéis preguntar a cualquier Teo y os metes sin problema en un segundito. Pues, Falco, Meta Knight, Meta Knight, con esa skin edgy completamente, esa skin de, la más parecida ha salido de Hexco, con la cicatría en el ojo de Dark Knight o Miggour Knight, no me acuerdo, viene del juego. Y bueno, Alma, que tiene que perder dos stocks. Se tiene que quitar dos stocks porque la última vez se quedó a una sola vida, no puede tener más vidas de las que se quedó la última vez. se está marcando los pasos prohibidos en el borde. Sí, 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 en plan, me muero, pero antes me marco un pasito pegón. A la de tres, a la de tres, chavales. Tres, dos, uno. Ya. En cualquier caso, no se quieren respetar. No pasa nada. Es lo que tiene. Sí, es lo que tiene. Es bastante difícil coordinar esto, pero bueno, pasa nada. Ese 9% que le ha metido ese down throw prácticamente no ha sido nada porque luego se lo ha devuelto con un 38% prácticamente de dos interacciones, así que vamos a decir que eso nunca ha pasado. Realmente no ha importado. ¡Ojo, ojo, jo, jo, jo! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡Ojo, jo, 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 jo! ¡El play que busca, va! ¡Ojo, jo, 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 jo! Y va, y va. Es que no estaba jugando al juego. Es que ha pausado el juego, le ha pedido la cartera directamente, o sea... Sí, sí, sí. Es mía, me la voy a quedar aquí ahora mismo, ¿sabes? Dame todo tu dinero, bueno, vale, te lo doy, pero es broma, en gaedad no te mueres. Literalmente. 60 o 458 que llevan ya. Cuidado, porque el play que está sufriendo 84 es F más de Falco que amenazaba con llevarse la segunda vida de el play. A ver si el play es capaz de conseguir esta vida de alma ya que va por detrás de su equipo y hay bastante que remar en esta cribate, ¿eh? Sí, ahora mismo esa vida que se ha quitado a sí mismo el play al principio del combate le va a facilitar mucho alma a tener una ventaja total en este combate, pero veamos si... ¡Ay, ay, ay! Y ese neutral big que otra vez más buscaba el atraco que al final le acaba perjudicando porque no se ha podido agarrar el borde. Claseaban ahí los up smash. No consiguió quitarle todavía esa única vida que tiene alma esa única vida que se la va a quitar todavía no porque el pollo ha hecho el diáyde de su vida. Alma que sigue aguantando con ese 100%. Alma que sigue aguantando con ese 119%. Ya no aguanta. ¡Sí aguanta! ¡Hombre, claro que aguanta! ¡No aguanta! Ahora sí. Ahora sí. Tras tres cinemáticas de muerte finalmente la tercera ya confirma que alma o sea, va directo al hospital de picazo de picazo la verdad. Dos pinchazos le acaba de meter al pollo, ¿eh? Le ha tenido que pinchar tres veces el diáyde alma, no ha tenido sentido. Podemos ver la competición completa con las tres cámaras de muerte distintas. Se aguantaba ahí con el diáyde de su vida. Eso ya no, eso ya sí mataba. De ahí no te salva. De ahí no. Si se iba a salvar de eso yo ya me quiteo el juego. En cualquier caso tenemos prácticamente tres stocks de ventaja. Ahora se ha igualado un poco dos stocks pero un poco duro porque ahora va a ser el play con quien parece que va a ser ahora Tibu. Tibu contra el play el play con una sola vida Tibu con tres esto se puede esto se puede ir muy cuesta arriba Tibu un jugador que ha llevado muchísimo tiempo desde prácticamente cuatro jugando que ahora mismo desde Brawl sí, desde Brawl desde tú qué sé he dicho por decir es que y nada que ahora mismo aunque es verdad que se ha quedado de la comunidad un tiempecito puede está a tope va aquí a defender la prepandemia y veamos cómo le va al play contra contra Tibu Pues nada Tibu que no sé exactamente qué va a piquear no sé si va a querer coger sus horas o quizá va a usar algo de prepandemia ¿Quién sabe? Yo creo que las normas no dicen nada de tener que usar algo de prepandemia si Tibu lo hace es porque Tibu quiere Si no a ver qué nos sorprende Tibu ya que no estaba muy cómodo con esas horas de últimas pero a ver qué a ver qué saca a ver qué saca veámoslo tiene que tirar el play y ahora se empiezan a pegar en tres dos uno venga ya ahí está ahora sí empieza el combate una que buena sincronización sí 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 o sea se nota aquí la calidad de los capters sin practicarla sí 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 bueno pues vamos a ver ahora mismo le ha intentado colar dos veces ya en la ladder de Meta Knight tres veces a ver cómo cómo se defiende Tibu contra esta única vida de el play Tibu por ahora el Kia usando esa magia que tiene Kingdom Hearts ¿no? esos rayitos esas cositas esos fuegos a ver si consigue eh meterle Frizzaga 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 Cuidado que le he intentado y atracar le va a meter en una de esas le va a ser un Muertaga porque en cualquier caso 88% que lleva ya Tibu eh Cuidado porque ese 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 gol que se lo había leído ahí perfectamente Tibu Cuidado porque están ambos jugadores a muy alto porcentaje si el play le quita al menos una vida a Tibu ya será más que suficiente Cuidado el play solo tiene una vida con la que trabajar se puede intentar que Garb sale Uy el play que no se va a morir con ese api de Dios que están todavía muy muy abajo pero está ya en la última el play tiene que conseguir esa stock que finaliza el play con ese down y esa capa de invisibilidad que parece que sacada directamente de Harry Potter Cuidado 127 y Tibu que va a cerrar la stock de el play con ese api bastante místico ¿no? Si el api de Sora que tiene magia en la espada pero básicamente le ha quitado una vida a Tibu lo cual ya ha ayudado algo al equipo de los de los pre-pandemia así que veamos no post-pandemia que de hecho el equipo va 5-4 para el equipo de la pre-pandemia bueno ahora con la muerte del player 5-3 es cierto ahora sí 5-3 las matemáticas las matemáticas y nada el próximo ya a jugar no tenemos otra elección ojalá pudiera salir otra vez a defender este equipo pero el siguiente va a ser Haggis tenemos aquí secuestradito lo he hecho bien lo he hecho bien me he cargado a FEN me he cargado a FEN y me ha ganado un KZUYA porque vale 6 euros en cualquier caso no Jones Haggis no Jones hablando de Jones hablando de Jones hablando de Jones de nombre estadounidense Haggis de Estados Unidos un jugador de Estados Unidos que ha venido me gustaría decir para quedarse pero se va a ir dentro de boca de la comunidad porque tiene que volver a su país pero nosotros siempre pero siempre tendrá un hueco en la comunidad aquí en el corazón en el grupo de Whatsapp también y nada Haggis con su Game & Watch ese Game & Watch del Betty del Betty en este caso del Betty bueno ese verde no es Betty la verdad bueno no pasa nada ahora Tibo que se tiene que quitar esa stock que la había quitado a la de 3 3 2 1 ya empieza el combate y le empieza con el up till que le lleva un neutraler a dos upper 59% de porcentaje menos de un segundo de combate es increíble la magia de Mystery no tiene nombre el chubasque por favor el chubasque que se acerque por favor vale seguimos 82% de porcentaje Tibu que está comiendo mucho daño Huggy que carga el cubo Huggy que tiene ahora mismo el combate la sartén por el mango nunca mejor dicho y vamos a ver que vuelve a acumular el cubo ya tiene dos cargas mucho cuidado porque Tibu va a perder prácticamente ya su última vida aquí Haggy veíamos como quería sacar esa tortuga para intentar buscar en la kill 35% cuidado cuidado están muy agresivos estos jugadores sí 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 o sea son personajes de zoneo pero bueno Zora no es tanto de zoneo pero sí que es un poco y al mismo tiempo los dos están pegando como si no tuvieran opciones para campear es increíble esto no parece que sea Sevilla Fai Raga disponible el Sfor ¿qué? ¿qué? mentira mentira policía apamiento de Tibu en la cámara diciendo ¿qué coño acaba de pasar? esa silla de la Ikea ¿cómo la ha sacado aquí? si estamos en una convención de manga 506% que todavía tiene el jugador estadounidense y Tibu que está ya en la última vida pero recordemos que queda todavía otra persona para relevarle si es necesario efectivamente el cubo que lo sigue cargando con el zoom de Raga pero es verdad que la silla es que ha sido criminal la cancela del forward es más y ahora Hugis tiene 138 pero es que tiene 3 vidas mientras tanto Tibu solo tiene esa última la cual le va a quitar a Hugis la primera de sus 3 vidas bueno pues una vida de ventaja para Hugis pero la última para Tibu veamos cómo lo juegan cuidado porque además acabo de recordar la siguiente persona que hay después de Tibu todavía queda Manolo todavía queda Manolo ese jugador top player de Sevilla veamos si Hugis consigue quitarle esa última esa última vida a Tibu ah no no disculpa oye oye esa llave que conecta con esa landing hitbox 56% 92 cuidado porque Tibu ya puede estar prácticamente la última de la silla que vuelve a buscar ahí molestar la bomba los counters que no conectan pero igualmente siguen molestando 83% que tiene el muñeco le carga el smash 3 años le cancela con el dash attack bueno goma se carga un poquito más el cubo cuidado porque el cubo lo tiene que utilizar ahora porque para la siguiente se ha cargado el cubo vamos finalmente Tibu que sale de esta pelea lleno de un poco de tinta ¿no? de tinta de aceite de tinta de calamar que acaba de absorber ese cubo la bola más transforma a Mr. Game of Watch en un pulpo gigante que vamos a suponer que es tinta de calamar le cargaba y el cubo lo tenía disponible tipo estaba muy alto porcentaje y decía ay agüita y ya está y lo sacaba nunca le preguntes a un hombre su salario a una mujer su edad y a Mr. Game of Watch que guardan en el cubo ¿qué es lo que va cargando en el cubo? ¿qué es lo que te echa una vez que echa el cubo? no le pregunte al menos menos mal que de color negro sí bueno y cuando se coge la kim blanca ah ah bueno vamos a dejarlo eso no en cualquier caso queda Manolo efectivamente ahora sale Manolo Manolo que va a relevar el puesto de tibu Manolo con ese perro pato entiendo porque a lo mejor ahora se decida sacar el deano no Dark Hunt Dark Hunt Duo perro pato con ese Game of Watch de Huggies con unas dos una stock de desventaja efectivamente Manolo con tres stocks Huggy con dos ahora se tiene que quitar una vida Manolo contra Huggies gran final del pre-pandemia contra post-pandemia Huggies que se tiene que quitar ahí está no os peguéis esperad la cuenta atrás la cuenta atrás empieza a la de tres dos uno ya Manolo con la lata ya la tiene fuera frame uno la lata de Manolo la lata de Judía la lata que está llena ya de disparos y los que le quedan porque estas bombas que van a explotar y van a reventar la lata 18% que se le sube al perro pato 22 al muñeco 3D por ahora un neutral bastante bueno bastante entretenido se podría decir están haciendo el campero el sevillano está todo bien se están tanteando un poquito las tramas de la lata y las tramas de Mystery Manwatch que se las sabe muy bien Manolo por eso no se las está comiendo tantos hugis que tiene ese cubo para reflejar la lata se salía del api o sea se salía con el api de ese apes más que le podía hacer mucho daño y veamos cómo lo va haciendo Manolo cuidado con los combos mágicos de lata y 56% que lleva ya Huggies cuidado porque Game & Watch se pone ahora mismo cooking literalmente no porque está haciendo un poco sí que estaba cooking más allá de que estuviera usando el chef ¿no? pero 99 que está ya el perro cuidado porque el carlino puede acabar muriéndose en cualquier momento no sé si quiera ser un carlino probablemente no 57% que lleva porcentaje el muñeco 2D pero Manolo que puede ser que esté en la última porque tiene muy poco peso y Game & Watch tampoco se le atracan tan demasiado las kills tiene que tener cuidado Hugis es verdad que tiene a Manolo muy alto porcentaje pero todavía no ha conseguido que matar esa kill tiene la lata encima ahora está Niven en porcentajes y Hugis tiene una stop menos tiene que tener mucho cuidado Manolo que no se deja matar tan fácilmente la lata que le está aginconando el madre mía Manolo que se come su propia lata por poner el vaquero cuidado la lata que todavía no se consigue llegar a Hugis que está usando a mí tiene el watch pero parece que está jugando con King Kangol 145 que tiene muñeco ese tradeo de lata que finalmente van a acabar los dos muriéndose parece que estaba firmado nos morimos los dos y punto pero Manolo que no ha querido cumplir su parte del trato 141 que tiene todavía el perro a ver si Hugis consigue terminar la kill antes de que sea atragante esta es la última stock del equipo post pandemia así que a ver si Hugis consigue aprovecharla de lo mejor posible y por ahora el prepandemia que tiene todos los papeletos de ganar el equipo de prepandemia que es verdad que tiene todos los papeletos de ganar pero primera stock que le quitan por fin a Manolo Manolo tiene una stock extra y Hugis que está ¡Hugis! ¡Hugis! siguen manteniendo las ilusiones del equipo de post pandemia veamos si Manolo deja que esas ilusiones lleguen a algún lado porque Manolo todavía tiene una vida extra pero está comiendo mucho daño poco a poco le está confesando la lata están igual de porcentajes pero Manolo tiene todavía un acto de ventaja cuidado que lo está seteando con la lata Manolo que se pone a calcular las conversiones trigonométricas seno de 3 y 2 medios seno de 60 en raíz de 2 partido de 2 128 de 82 cuidado porque Manolo amenaza ya con esos vaqueros con esos fritties con esas latas a buscar cualquier conversión tonta con la que acabar con el muñeco 2D y está la partida muy a favor del equipo pre-pandemia no hables tan pronto que los reflectores son muy traviesos cuando los cuelas bien pero la silla que deja a Manolo fuera todavía no la ha conseguido quitar esa segunda vida uy que vuelo con el api Manolo que tiene ya la lata preparadita para explotar y bueno se carga una línea del bueno espérate conversión trigonométrica que Manolo no se ha estudiado parece que el seno de 30 lo confundió con el de 60 y el vaquero lo acaba matando y esto es la victoria para el equipo de pre-pandemia por dos vidas de Manolo muy bien jugado ambos equipos un aplauso un aplauso por favor por favor un aplauso para ambos equipos por favor un aplauso para esta que no hay aplauso un aplauso para este equipo representando aquí la comunidad sevillana de Super Smash Bros de pre-pandemia versus post-pandemia bueno pues